Y gente bienvenidos a un nuevo episodio acá al canal ya me conoces Soy Pinceladas que tengas un muy bonito día Este video la gente de la comunidad me dijo necesito ver al Falcon con Thunder a ver si vale la pena seguir subiendo lo de nivel Me dijo Sonic Devastator con 2 Thunder y otro me dijo que quería verlo con Triple Redeemer no tradicionalista obviamente Entonces acá les traigo el análisis gente para que ustedes vayan viendo mi opinión Si recuerden una cosa hay dos concursos activos en el canal uno de 100 Magnetar y otro de 100 Jager Los enlaces están en el comentario fijado Mi opinión Thunder competitivas o no competitivas Funcionan muy bien Pro Super baratas de subir de nivel Fíjense acá un momento Fíjense acá un momento Ese Hawk se regaló Y Pinceladas lo Canceló Ok muy económicas de subir de nivel A qué distancia son buenas Sinceramente 150 metros hacia abajo Entonces sí que funciona bien con estas amigas Devastator Ya que más o menos es a la distancia que vas a utilizar El contra de esto Tienes que saber utilizar muy bien al Falcon no tradicionalista El Falcon tiene resistencia pero cuando activas allí Fíjense activas allí las tres armas pesadas Pierde resistencia y te pueden hacer daño muy fácil Cualquier robot que tenga un alto DPS Así que tienes que tener eso en cuenta ¿Qué te recomiendo de forma general? Acá te lo voy a mostrar Ok Te recomiendo la habilidad de piloto que se llama tirador de élite En este caso para que aumentes la concentración de disparo de la Thunder Si te vas a cazar con esa arma te lo recomiendo Yo no recomiendo habilidades de piloto que sean específicamente para un arma Pero en este caso de la Thunder sí que lo necesitas Y sí que se siente la diferencia Entonces bueno déjame en los comentarios ¿Cómo utilizas tú a tu Falcon no tradicionalista? ¿Y qué habilidades piensas que son importantes de piloto? Ok, ¿Qué otra habilidad de piloto es buena? Ahorita les explico Acá tengo a mi amigo con tres Redeemer Mejor que las Thunder Sin duda alguna es una muy buena opción Si o no Es una muy buena opción Tienes alcance de 350 metros Y son efectivas De 350 o menos Son muy buenas De cerca Sí Son muy buenas Y es un arma que pues mucha gente tiene Te los recomiendo en liga de altas Te recomiendo más esta combinación Que la combinación de Thunder Si tienes la posibilidad de subir esta de nivel Es mucho más efectiva en cuestión de daño La Thunder es efectiva Y es mucho más económica Entonces todo depende de tu capacidad Si tienes bastante plata Ve por estas Y si no tienes mucha plata Ve por las Thunder Ahí te lo dejo yo a tu elección Ambas me parecen que funcionan muy bien Habilidades En general Para estos dos Falcon No tradicionalistas Esta es súper importante Conductor agresivo Que aumenta la velocidad del Falcon Casi todos los tanques Son muy lentos Lo cual Es una debilidad En el campo de batalla Actualmente Se pueden destruir En cuestión de segundos Tener un poco más de velocidad Te va a volver Más competitivo Dime si sí O si no Piensas lo mismo En los comentarios A ver tu opinión La siguiente habilidad Que te recomiendo Es esta Que se llama Mecánico Que el Falcon Repara Parte de su durabilidad Cada segundo Súper importante Ya que Así vas a poder Tanquear Más daño Si Esta habilidad Es bastante importante A mi parecer Yo no se la tengo aquí activada Porque bueno Simplemente Fue de muestra Este video Pero luego me di cuenta Que sí que sirve Bastante Porque se la active A mi robot En mi cuenta personal Y sí que me ha funcionado Bastante Así que se las recomiendo Totalmente Esta otra habilidad Se llama Suministrador Todos los módulos activos Necesitan menos Pilas de energía Si ustedes ven Cuántas veces He activado El módulo activo De reparación Si quedan locos Es demasiado El consumo Entonces Esta habilidad Sí que debías De subirla Mínimo A T3 Súper importante El consumo Menos de pilas De energía Ya que Es bastante Difícil Conseguirlas No es como antes Queda muy fácil Conseguirlas En los eventos En los cofres Entonces Esta habilidad Sí que te digo Que es Una de las más Importantes La siguiente Es esta que se llama Experto en módulos ¿De qué va esta habilidad Pincelada? Bueno Todos los módulos activos Duran más ¿Eso de qué me sirve? Bueno Yo te recomiendo Que actives las tres armas Con el Falcon Justo Cuando tengas Este módulo De reparación avanzada Disponible Activa las armas Activas el módulo De reparación avanzada Y atacas Y como el módulo Va a durar Un poco más Vas a tener Un excelente desempeño ¿Sí? Esto sí que lo he probado Muchísimo ¿Qué piensas tú De esta habilidad? ¿También la utilizas? ¿La ocupas? ¿O no? ¿Sí? A mí De verdad que me gusta Mucho Me gusta mucho Esta habilidad Se la tengo Casi que a todos Los tanques Que juego Se la tengo Activadas Ya que me parece Muy importante Y finalmente Por acá El módulo pasivo Considero que es El más importante Con el Falcon El Falcon Tiene solamente Dos zócalos Y uno de esos Debería de estar Ocupado Con las stun ¿Por qué las stun? Porque actualmente Cuando tú activas Las tres armas El Falcon Pierde Su resistencia Y cualquier robot Con mucho DPS Daño por segundo Te lo mata Fácil Si no tienes Las stun Lo vas a perder Muy pero muy rápido ¿Sí? Todos estos consejos Que te estoy diciendo Es más o menos De liga experto Hacia liga Campeón De liga Experto hacia abajo No importan tanto Esto Porque realmente No te vas a conseguir Con gente Tan tan fuerte Que te destruya El robot De forma inmediata El otro Que te digo El módulo activo Que utilizo siempre Y me parece Muy competitivo Es el de reparación Ya sea El normal O el avanzado ¿Sí? Que la diferencia Es el costo Uno cuesta 20 pilas Y el otro cuesta 40 pilas de energía Dependiendo de tu economía Vas utilizando Cualquiera de los dos Yo te recomiendo El avanzado Porque funciona Mucho Mucho mejor Pero bueno Ya queda De parte De que si tienes Pilas O no tienes Pilas ¿Qué sucede Con los tanques De forma general? Yo te diría Que lo utilices Si tienes Una muy buena Economía Ya que Demanda Sí porque Sí el uso De pilas De energía Y sale Bastante costoso Y no tienes Buena economía ¿Sí? No tienes Pilas No tienes AU Para comprar Pilas De verdad Que no te recomiendo Un tanque Porque sale Bastante Bastante Costoso ¿Qué piensas tú De los tanques Actualmente Funcionan O no Funcionan Gente Díganme Ustedes En los comentarios ¿Qué piensan De los tanques? Fíjense que hice Un daño Bastante Aceptable Estaba jugando En contra De un dúo Un dúo Bueno Que me lo ha topado Varias veces De ese clan Bueno Gente Me despido Espero Que me sigan Diciendo En los comentarios Que otras Combinaciones Quieren ver Y yo Trataré De seguir Haciendo Videos Por allí Tengo Varios Videos Ya Pero poco A poco Los voy A ir Montando Me despido Gente Que sigas Pasando Un excelente Día Se les Quiere Bye 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 Chau Chau